muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y ya desbloqueado una nueva técnica solamente falta aprenderla porque necesitaremos 50 500 puntos de avance y también nos queda desbloquear el ícaro se cuestan 300 vaya nada más empezar el vídeo ya bueno así una batalla muy muy fugaz en fin como estaba diciendo en el anterior capítulo ya hemos derrotado al espíritu de agua que estaba custodiando al espíritu guardián que está custodiando el agua del ermitaño y costó más derrotar el demonio que al guardián bueno esto de todo hemos fucuseado al guardián primero y luego el demonio krillin casi se queda sin nada con las ganas de estrenar su nueva técnica definitiva y ahora ahora volveremos a manejar a son gohan ahí fue en en donde empezamos ahí fue donde antes había una montaña pero la destruyó cuando el gohan entró en modo saru sencillo como que aquí ya no es potería debería lo pero no no sería el mismo resultado y ganamos y ahí está otro punto de guardado pero antes ya saben más vale para venir que tener que lamentar en caso tal de que el vídeo me salga mal y y vaya el tianosario rex sin cola a eres tú otra vez no te has convencido y listo un dinosaurio con la cola corta en algunos como que ya gohan ya aprendió a manejar sus técnicas ya aprendió manejo ya está aprendiendo a manejar su poder vamos a aumentar el ataque además de de aumentar de de llenar la barra de furia por desgracia no tenemos nada ya no no hemos desbloqueado la técnica definitiva ninguna de las técnicas definitivas porque gohan tiene dos que pueden aprender al mejorar ciertas o ciertas técnicas y aunque ya le rellene la barra de furia no serviría de nada y acabamos con el t-rex se nota que le he peleado demasiado de entre todos gohan es el que se queda atrás y le ganamos al t-rex y aquí un callejón sin salida bueno por lo menos aumentaremos de nivel y nos encontramos con piccolo parece que por fin se ha vuelto un poco más duro es el hombre verde sabía que vendría a salvarme salvarte parece que todavía tienes cosas que aprender pero pero tienes algo que decir ya me parecía ahora vamos a ver lo fuerte que te has vuelto conoces la flor gigante que hay cerca de aquí sí hay un car hay un dragón al que le gusta comer esa flor esa es la bestia más peligrosa que hay por esta zona si logras derrotarlo empezaré a entrenarte ¿entendido? 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 sí sí señor y bueno nos acompaña piccolo en esta aventura veamos granada ligera y super onda explosiva y listo solamente con piccolo nos falta aprender la regeneración ah el ataque explosivo de gohan ah claro bueno por lo menos con gohan pues sí por qué no aprender y caru no serviría para desbloquear técnicas definitivas pero ahí vamos y hablando de técnicas definitivas se desbloquea la granada infernal y ahora sí nos vamos por lo visto las batallas va a ser más fáciles que antes bueno no es necesaria creo que esas batallas van a ser más rápidas ya que ya no están a la altura de ni de piccolo ni de gohan ni mucho menos de piccolo si hasta gohan les gana entonces y eso que está muy bajo nivel pues con piccolo pues bueno piccolo lleva una diferencia de niveles piccolo lleva el nivel 21 y gohan 15 en otras palabras hay seis niveles de diferencia por lo menos sus perros son más resistentes y bueno llegó el momento de estrenar la super onda explosiva y la ganada energía aunque aunque hubiera y va a aprenderla me imagino que van a aparecer enemigos fuertes ya que piccolo está cerca está con nosotros con gohan eso es lo que estoy viendo aquí hay un cofre pero no lo podemos conseguir todavía porque todavía no estamos a a las estrellas suficientes de romper asalto maligno y más en cobre gohan como que ya está a punto de llenar su furia al máximo por ahora por ahora por ahora bueno primero vamos a ver si 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 vemos el combo de gohan y piccolo y listo ese cráter ese cráter antes era una montaña hasta que gohan se transformó en otaru por la luna llena y este es un do 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 vea pues ups me quedo que y el do 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 ha huido y ganamos cero cuando estos enemigos huyen pues pues nos no nos perdemos no tenemos experiencia no ganamos nada simplemente nos salimos de la batalla ya sin recompensas ni nada sin nada de nada vaya flor gigante donde esta el dragón espera esperalo en lo alto de la flor ya aparecerá ya esta aqui no bajes la guardia y tenemos nuevo gps ese no se parece al gran dragón de las nieves medirás vea vaya nombre asalto maligno y masenco aunque debería cubrirme con gohan ya que este tiene menos defensa al estar al nivel bajo y y gohan resiste asalto maligno y guardia para así cubrirnos sin necesidad de la guardia activa y además para con el fin de que picoro aumente su furia no mejor mejor abrimos el ki para el combo f si justo lo que pensé ahora si ya los dos ah claro aturdieron a gohan bueno bueno vamos a curar a gohan y y ahora si llego el momento asalto maligno y masenco y eso forma cañon demonio ya verán porque ese combo se llama cañon demonio resulta que picoro trata de convertir algo en un demonio en un demonio bueno por lo menos no congela ya hemos visto el combo este de gohan y picoro la verdad no me acuerdo si hemos visto el combo de prevención o algo por el estilo o algo por el estilo por cierto se acuerdan de la batalla entre goku y picoro como que esa super onda explosiva es la que usó para en el torneo como técnica final hacia goku pero no pudo tumbarlo y ganamos y ambos aumentan de nivel picoro al 22 y gohan a nivel 16 técnica para picoro y poder para gohan igual no es como el mas estándar de todos pero voy a hacerlo full ofensivo aunque no se si eso me pasara factura mmm parece que tienes el instinto de lucha de goku supongo que ya es hora de que te enseñe los fundamentos pero antes de eso parece que los amigos de tu padre tienen dificultades para reunir la desfera del dragón no o no si no las encontramos todas no podremos resucitar a mi papá exacto a ese paso tendremos que combatir contra los saiyajins sin él por eso antes de empezar el entrenamiento tenemos que ayudarlos ayudar a buscarlas no 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 entonces vamos a ver a los amigos de mi papá no 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 si vamos a volar así que agárrate fuerte tengo que agarrarme a usted tengo que agarrarme a usted si no quieres pues vale te dejaré aquí no espere no me deje aquí si no pues agarrarte ni una cosa más no 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 me llamo piccolo no hombre verde no no si señor piccolo verde jajajajaja jajajajaja vamos a guardar los progresos y por qué no dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego